Saludos, estas son las más importantes noticias de la República Dominicana en la plataforma Miguel Ángel Herrera Video Podcast correspondientes al jueves 29 de septiembre del año 2022. Aquí las informaciones. El Senado de la República convirtió en ley la modificación de la 345-21 de Presupuesto General del Estado para el año 2022. El conocido como Presupuesto Reformulado fue sometido por el Poder Ejecutivo el pasado mes de agosto y con la ya aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue convertida en ley. A pesar del voto negativo de la bancada de la oposición, la pieza contó con los votos suficientes de los legisladores oficialistas para aprobarla. La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, recurrió la sentencia que absolvió el pasado mes de mayo al exministro de Defensa, Mayor General Retirado, Pedro Rafael Peña Antonio, y a los demás acusados. Según el PEPCA, las motivaciones de la sentencia emitida por las jueces Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagro Saramírez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional son contradictorias. El recurso de apelación fue depositado por el titular de la PEPCA y la coordinadora de litigación, Mirna Ortiz. República Dominicana logra que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ponga a Haití como prioridad durante la Asamblea General que se desarrolla en Nueva York. El discurso del presidente Luis Abinader y de otras autoridades solicitando la intervención de la comunidad internacional para que ayude el vecino país con la crisis que le afecta está poniendo la mirada en esa nación. El país respaldó la posición del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de que mientras se consolida la ayuda para la capacitación de la policía haitiana, es necesario una fuerza robusta capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia. La vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Rudy María Méndez, asegura que el equipo de legisladores se reunirá para evaluar la propuesta de llevar al Congreso al ministro de Educación. Si él manda allí, aquí mandamos nosotros, precisa la diputada peledeísta al revelar que la comisión de congresistas se reunirá hoy para coordinar la invitación. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declaró un auto de no a lugar en favor de Henry Daniel Santana Badía y su empresa, la Sociedad Comercial NB. Santana Badía era acusado por el Ministerio Público de violar la ley 155.17 sobre lavado de activos. La jueza Patricia Padilla, del segundo de la instrucción, emitió la resolución. Julio Curi, abogado del imputado, indicó que el tribunal determinó que el hecho atribuido no era constitutivo de ninguna infracción penal, a mente que no existían elementos de prueba que fundamentaran los cargos formulados. Estas son las más importantes noticias de la República Dominicana en la plataforma Miguel Ángel Herrera Videopodcast.